Música Música Saber tú como estás, quisiera, yo nunca voy a olvidarme de ti Y te explico en mi corazón sincero, yo nunca voy a olvidarme de ti Tan pequeño, tan tranquilo, yo nunca voy a olvidarme de ti Tan pequeño, tan tranquilo, yo nunca voy a olvidarme de ti Tan pequeño, tan tranquilo, yo nunca voy a olvidarme de ti Tan pequeño, tan tranquilo, yo nunca voy a olvidarme de ti